el senador, ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pascal, un gusto en saludarte y a todo tu auditorio también. Bueno, pues ya le pusiste el pusiste los puntos sobre las IES y ahora si va en serio esta iniciativa, hay quienes han propuesto reducir el financiamiento, tú de plano estás diciendo, ni un peso de dinero público para los partidos políticos. Mira, Pascal, desde hace más de dos años presentamos el proyecto de la iniciativa cincuenta menos, cincuenta por ciento menos del presupuesto a la clase política, pero viendo que los partidos prácticamente no escuchan al sentir ciudadano y viendo que cada vez están más lejos, decidí representar ya ante la crisis financiera que hoy tenemos y ante el colapso de esta democracia representativa que perfecto, claro, es un fraude, el ochenta por ciento de los ciudadanos no quieren donar dinero a los partidos. Y los partidos que supuestamente en una democracia representan a los ciudadanos se sirven con una cuchara grande, con cinco mil millones de pesos, entonces, ¿a dónde vamos a parar? Mientras más dinero reciben los partidos, más lejos de los ciudadanos están. Mientras más crece el sistema del oligopolio de partidos, que es lo que tenemos por democracia representativa, a la economía le va más mal, pero sobre todo a la economía no solamente del gobierno, sino la economía de las familias. Por eso esta iniciativa de modificación al artículo cuarenta y uno de la constitución, para eliminar, eliminar el subsidio a partidos políticos, y que si los partidos quieren tener dinero, que lo tengan de en sus simpatizantes, claro, con métodos transparentes, con límites, y lo que ya se ha sabido y se ha experimentado en el mundo, para que esto esté verdaderamente, pues como una fortaleza para los partidos, y no como algo que sea supervisión. Oye, Francisco, el propósito original de darle recursos públicos a los partidos es para que no tuviesen que buscar entre grupos de interés, o incluso grupos con ganancias ilegales, sus recursos, eso era lo que pretendía, se pretendía desde el principio, no corremos ese riesgo, en caso de eliminar el financiamiento público. Es la justificación que siempre se ha dado. Sí. Pascal, y yo le preguntaría a tu auditorio, los partidos políticos con este camino, recibiendo el dinero sin preocuparse, sin despeinarse, esos cinco mil millones de pesos federales, más otro tanto a nivel de los estados, hacen que los partidos hoy, en los partidos no haya corrupción, no creen que haya intereses en los partidos, no son mafias que son muy cuestionadas y que tienen más que un veinte por ciento de calificación o de confianza por parte de los ciudadanos, entonces, si eso ya no funcionó, si ese fue un pretexto, pues entonces vamos experimentando ahora que a los partidos les llegue el dinero de sus simpatizantes. Además, la política moderna en la era digital no requiere de grandes dineros, o sea, de hecho, el dinero no es necesario, lo que se requiere es confianza, confianza de los simpatizantes y los mismos simpatizantes a través de medios electrónicos, de redes sociales, de comunidades, de sus familias, van promoviendo el mensaje de un partido, entonces los partidos voltearían a ver a los ciudadanos si el dinero les llega de estos, ¿verdad? De manera voluntaria, y no como ahorita que les llega garantizado a nivel constitucional, son las únicas organizaciones que nos tienen garantizado su presupuesto a través del presupuesto anual que se aprueben en el Congreso de la Unión, sino a través de la constitución. Increíble lo que ha pasado. Oye, ¿y qué te dicen tus compañeros de partido, tus compañeros del Senado? Me imagino que a muchos no les gusta esta iniciativa, y van a tener que discutirla, y y su futuro, el futuro de esta iniciativa, pues va a depender de ellos. Pues definitivamente, pero mira, yo ya te podría decir que hace hace unas unos dos años cuando empezamos a discutir esto, pues era una locura. Hoy te puedo decir que en esta semana en Sonora, en mi estado, se está discutiendo, ya se aprobó en comisiones, el bajar a la mitad el presupuesto a los partidos en Sonora. Vemos cómo ya hay propuestas de diversos legisladores y y de organizaciones que antes no se veían. Vamos a empezar a ver muchas, muchas cosas que antes no se veían. Así como nosotros renunciamos cinco senadores la semana pasada a casi setecientos mil, setecientos millones, perdón, de pesos anuales de privilegios que habíamos tenido pues años tratando de que fuera el 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 Senado, el que lo hiciera, pues no lo hicieron, nos fuimos nosotros, pues ahora también el Congreso de Sonora esta semana renunció a cuatrocientos mil, cuatrocientos millones, perdón, de pesos de cada de cada senador para para cuatrocientos mil pesos, perdón, de cada senador en privilegios de la clase política. Entonces vamos a empezar a ver cosas que antes no se veían porque el sistema político está colapsando. La democracia representativa no representa a los ciudadanos y algo tiene que pasar. Muy bien, ¿a qué hora presentas esta iniciativa, Francisco? Empezando la 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 reunión del Senado. Sí. Yo tendré una rueda de prensa a las once y media y durante el transcurso del día será presentada. Ya están en en las oficialías de parte del Senado y yo creo que claramente la gente si hoy le preguntas a todo tu auditorio, el ochenta por ciento al menos te va a decir que no quiere darle dinero a los partidos políticos. ¿Por qué los partidos políticos usando a su brazo político que son los grupos parlamentarios están obrando en contra de los ciudadanos? Esa es mi mi tesis y si y si la juzgan en en la clase política, mis compañeros, la juzgan extrema, pues a mí se me hace tan naturalista que pues para eso estamos, para representar el sentido ciudadano, entonces a buscar el dinero de su gente, a más dinero, más lejanía de los ciudadanos, a más dinero para los partidos políticos, más corrupción, a más dinero de los partidos políticos, pues menos confianza. Muy bien, Francisco Burques, estaremos pendientes, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, un saludo. Gracias Francisco Burques, senador del PAN.